Muy buenos días a todos, soy Cexario92 y os doy la bienvenida de nuevo a mi canal con un nuevo let's play de Darksiders 2 recamándolo desde donde lo dejamos. Recién conseguida el agarre fantasmal, creo que recibí ese nombre, asegurarme. Agarre mortal, no fantasmal, agarre mortal. Aquí en la fundición donde guardan al guardián. Todo conseguidito ya, ahora podemos desplazarnos por más lugares. A ver si podemos darle buen uso a la garra. Bueno, pues ya te sigo con el robot, pero vamos. ¡Ey! Ahora. Bueno, pues eso, seguida la garra mortal, tenemos que seguir. Ahora necesitamos obtener los tres corazones de... Tres corazones de custodio, creo que era el nombre que utilizaban, para despertar al guardián y que nos limpie la corrupción que nos lleva al árbol. Me imagino que después de... De limpiar la corrupción, perdón. Después de llegar al árbol, es muy probable... Sí, intentan hacer spoilers, pero es que esto es una cosa bastante opi. Si habéis visto algún gameplay... O si habéis visto esto, alguna cosa del juego en general... Eh... Irán, me imagino que al infierno. Digo yo. Aquí técnicamente sale Samael e incluso sale el rey de los muertos. Así que digo yo que saldrán, ¿no? Parece lógico. Confío en que no supongo un super spoiler de la muerte mortal, porque tampoco me parece que lo sea. Y opa. Esa caída de frames. Pero no me tires, tío. Si me tiras lo liamos, ¿eh? A ver qué va a pasar aquí. El suelo tiene que estar calentito, ¿eh? Después de estar sumergido en la lava unas cuantas, bastantes décadas. De hecho, me sorprende que este suelo no esté fundido por completo. Así, algo por la derecha. Vale. Palancas y más palancas. Ahora tendremos que darle bastante más uso a la garra. Me imagino. Espero, quiero, deseo. A ver. Sí. Es bastante práctica, ¿eh? La garrita está mortal. Sí, es muy práctica. Pero espera. Si bajo primero para darle a la palanca, creo que mejor. Solo lo creo, ¿eh? No estoy seguro. Vale, perfecto. Mola como escala muerte. Me gusta mucho su estilo. Me gusta presosperse, así que parece lo que me guste como va a muerte por ahí por las paredes. La verdad es que me he esperado una cosa un poco más visual que el tener la mano ahí. Bueno, la mano, la calavera, la cosa esa. El brazo. Que queda bien el espíritu subiéndole por el brazo. No, no se pueden destruir las paredes con la garra. Estas son las piedras que necesitamos, si no me equivoco. Estos métodos me parecen poco ordinarios y seguros. ¿Cómo mola? ¿Serás? Hijo de puta. Ya te vale, ya. Tú sí que lanzas como una niña. ¿Te gustaría a ti moverme como yo me muevo? Maldito grandullón. Probabilidad crítica. No recuerdo por qué me puse las que tenía ahora. Vale, sí. Por el daño crítico y por el daño de infierno. Estos aumentan la probabilidad crítica y el daño... Es muy poco, muy justito. No, 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 no. Confío en que caerse a la lava no implicará morir en el modo pesadilla. Si no, la verdad es que estoy jodido. No. 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 ¿Es posible pena? ¿Des teaspoon de frescas? No. Sí. No. 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 Sí. Estos bichos soportan temperaturas super altas, super altas, mega altas, ultra altas Aún así yo quiero coger el cofre que he visto por ahí Bueno, de todos modos el hecho de que aguanten temperaturas muy altas no sé No creo que implique el hecho de que no se hundan en la lava, pero bueno Les voy a perdonar Me baja la resistencia, así que me quedo con el... ¿Cómo era esta hombrera? No recuerdo cómo se llamaba esa hombrera No sé qué de los jinetes, me imagino que será Por aquí no hay nada Confío en que no se me esté oyendo resoblar La verdad es que estoy gustezando más de lo que me gustaría Me he bajado un poco el micro, así que no sé si me seguiré oyendo igual de bien o de mal No creo que resulte agradable oírme respirar, así que mejor así Joder, qué de pasta que tengo Efectivamente quiero... Quiero comprarle un arma a Bulgrim Está fuerte el cabrón, ¿eh? Me cago en la leche Vamos a llevarle esto al guardián Oh, creo que tenemos problemas Ahora va, tendremos que defenderle yo creo Igual sal... Yo creo que sí, ¿eh? Aquí saldrán enemigos A ver si es verdad Me equivoco Pues no, pero casi Los numeritos amarillos son el daño de infierno que tenía el arma, no sé si lo recordaréis Año, tenía daño de infierno, 23 Me imagino que tenemos que matar a los enemigos antes de la blabla Por más que termine de un día Pensaba que el tío no sería capaz de defenderse Lo es... Lo es como se dice ¿Infravalorado o no? ¿Sobrevalorado o no? Tampoco Da igual, patatas Estoy pegando a un sujeto invisible Estoy pegando a un sujeto invisible ¡Ey! Me había quedado bloqueado el rodón en el hacer el agarre O sea, el agarre no, el último marrillo Vamos a subir o no, macho Vamos a subir 3.000 años ¡Coño! ¡Hemos subido ya! ¿Qué cosas, oye? Y yo sin enterarme Digo ya, pues qué raro No subimos, no subimos ¡Coño! ¿Para lo que subimos? ¿No pasa que me subió también la lava? ¡Agua la puñeta! Hostia, también sube aquí la lava Qué bien, qué felicidad, ¿no? Todo el mundo le gusta la lava ¡La reja piedra despierta! ¡Ay! ¡Ay, qué hueco raro! Ya se me ha quedado otra vez el teclado pillado No, no La escenita de turno Ahora sabéis que el teclado Me da todo lo bien que debería De vez en cuando A veces me falla Porque se enchufa cualquier cosa Creo que ya sabemos por dónde tenemos que ir Lo que no sé es si el grandullón este nos va a poder seguir No, me parece que no nos puede seguir Habrá que abrirle alguna puerta O alguna cosa, si digo yo No 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 Qué malo, no tengo equipada la pistola No apetece parar y equipármela Sigo sin saber cómo utilizar los Los ataques de De la ruleta Lo que tiene grabar tanto let's play seguido No debería hacerlo Pero bueno, es el mono Es el mono Las ganas de jugar de Darksiders Me impiden grabar despacio Si os soy sinceros Este let's play Tardaré Desde que lo grabo Hasta que lo veáis Tardaréis varios días Este lo estoy grabando El segundo día Después de que saliera el juego O sea, está Día de martes 22 Así que Obviamente no No es que podáis decirme Cómo Obtener, cómo usar Esas habilidades Es que Control Quizás No, control Tabulador No Soy un puto genio Pulsando Alt Tabulador Que es lo que he pulsado Obviamente Se cambia de pantalla Genius Eso es lo que soy ahora mismo Un genius No Vale Otra vez Haciendo el genius Ay La madre de Dios Al menos me ha servido Para ver cuánto tiempo Llevaba grabando Sospecho que esto No era exactamente Lo que tenía que hacer Pero solo lo sospecho No estoy del todo seguro Nada Me vuelvo por aquí Conte la duda Vale No tengo ni idea Qué hacer Vamos a ver Vamos a bajar Y vamos a observar El terreno A ver Qué disponemos Por aquí Agua Mucha agua Pues vamos abajo Seguro que hay algo Por aquí Igual no ¿Botones? No Agujeros de drenaje Quizás Para quitar el agua Vale Nos vamos arriba Otra vez Por aquí no se puede subir Bueno, claro Por aquí sí que se puede subir Efectivamente ¿Y ahora? ¿Qué? Sargento de inteligencia Esta puerta Obviamente no podemos abrirla Supongo que resulta Una idea atractiva Al abrir la puerta Una cadenita Por ahí Vamos a subir Por aquí otra vez Yo creo que la clave Obviamente Estará en empezar Por aquí Vamos a invocar Al señor cuervo Ese que no sirve de nada Lo que nos dice Vale, pues Nos dice algo Que ya sabemos Igual es que He pasado algún detalle Por alto Por ahí ¿O no? Pues no No paso ningún detalle Por alto Por ahí Que mal Odio bloquearme No sé por dónde avanzar Vamos a bajar otra vez No hay ningún Zalo donde agarrarme Ni nada por el estilo Pues voy a volver Sobre mis pasos Oye Igual es que Me he dejado algo Por aquí A ver ¿Qué nos dice El señor cuervo? Ya ves El señor cuervo Nos dice Que íbamos mal Obviamente Claro Si además Creo que había Bajado por aquí Para coger algún cofre O algo Ahora sí que No tengo ni idea Por dónde ir Vale Espera Por aquí Es por donde Hemos venido ¿Verdad? Sí Vale Ya disculparéis El hecho de Tener que estar Haciendo aquí Todos millones de veces Esta es la tubería Que nos faltaba Por entrar Claro Ahora sí Ahora sí Sí amigo mío Me he olvidado de ti Venga, venga Movimiento Velocidad Juntos 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 Ahora claro El tío nos lanzará Y todos felices Y contentos Parece más fácil Que intentar Buscar nosotros Parece más fácil Que intentar hacerlo Nosotros Por nuestro propio vía Vale Ey Ey Que se queda colgado Parece que ha salido aquí un objeto Un talismán o algo Sí Talismán de mierda Así de claro tío Solo Magia Primero de todo Quiero probar A ver si Llego a destruir No, no llego Ni de coña Si llego a destruir La mierda amarilla Esa Pero no No llego No quería ir por la cadena No 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 Me esperaba más Justito de tiempo Había sido el cacho también de menos Eso de que Guerra se podía impulsar Cuando estaba trepando Por el techo y por ahí Pero muerte no se puede impulsar Pulsando en mi caso alt El ritmo de trepar por Las lianas es siempre el mismo Me gusta eso de que salga un puente Ahora nos subimos en el robot El garrulo este gigante Quitamos la cadenita Y nos vamos de aquí Vámonos a pasear, amigo mío Ostras, eso lo llamamos una piedra Os dije en el anterior let's play Que este templo iba a ser largo Y lo está siendo En plan basto Con uno nos llevará Otro let's play más A acabarlo, yo creo Vamos, uno Con este dos Yo creo que no hará falta Caraca, ah, perdón Que hará falta un tercer let's play Para acabar la pancorra Ahí está el señor Pedro Bueno Madre de Dios Ya se pelean entre ellos Qué monos Que vas a descansar Pero tío No me toques los pies Tú primero Yo el descansar Y el descansar Va, vamos a hojarnos ya Vamos ya Me había parecido Que había salido otro No voy a bajar abajo Normalmente lo haría Para explorar Pero no me apetece Vale Puerta con llave Ah, claro Podemos subirnos No sé si se mueve más rápido El pijorro este El robot O nos movemos nosotros Más rápido que él Es una buena pregunta La verdad No sé por dónde subir Estoy bastante perdido Ahora mismo A ver si me localizo Parece un buen punto de partida ¿No creéis? La palanquita de aquí No parece Porque no se puede mover ¿Cuál es? Vale, ya sé Porque es Creo, creo A ver si es por esta piedra De aquí No Pensé que se podría destruir O algo No, no se puede destruir Vale Somos por ahí Al otro lado A ver, ¿qué tal? Joder Empieza a cansar Se ha quedado un poco Esto ya lo tienes No, no me lanzan Ni nada por el estilo Vale Ahora sí Pues sí que hay que tirarse Por aquí al final A ver si hay algo por ahí Parece que no Ya que estamos Pues exploramos hoy Total Ya que nos hemos tenido Que sumergir en el agua Pues ahí Estamos enojadita rápida Tampoco me... No había nada Ay, ay, ay Se me ha ido el botón Estaba dándole al Clic izquierdo Perdón El clic derecho En vez de al central Bueno Un cantidad de cosas Vamos a ver si llegamos Hasta la palanquita Supongo que será por aquí No, dejarse caer Menos mal que somos Muerte Y en general Porque somos un genete Del apocalipsis Pero si no una persona Normal creo que lo hubiera Pasado un poco mal Vale Pues no se puede ir por aquí Será por aquí Digo yo Como soy más chulo que un 8 Como siempre digo De vez en cuando Se me cruza el cable Y lo digo Ya lo sabéis Uy, por aquí A ver que hay No se puede ir No se puede ir No se puede ir Oh, un cofrecito. Un cosas chachis-pistachis. Una poción. Y una lanza que no nos mejora mucho. La guardo. Algún día la sacrificaré al demonio. Y unos guantes. De daño rápido. Nah, pero perdemos daño. En comparación a lo que nos da el... ¿Cómo se llama? Para ello. El martillo este. Que es un señor martillo, eh. Este sí que tiene que pensar varios cientos de kilos ese. Agua en la mar... ¡Adiós! Como te he visto me voy. No, como he venido me voy. Era lo que decía. Como te he visto me voy, por Dios. Como he venido me voy. ¿Por qué he venido...? No, bueno. ¿Por qué he venido...? Ah, no me acuerdo cómo era lo que decían. Como he venido me voy... No. ¿Por qué he venido...? Ah, yo qué sé, tío. No me sale ahora mismo lo que decían. Eran los comentaristas de... Bueno, y son los comentaristas de la WWW. Hace tiempo que la veo ya. Así que sinceramente no estoy seguro. Si no te gusta mi canto. No he venido. No he venido. ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Sé que decían cosas así, pero no recuerdo exactamente el que lo siento. Al caso patatas. Oh, y todos tienen bombas pegadas debajo, ¿no? Qué casualidad. Anda, qué... Crash. De acuerdo. Pues vamos para allá. No tardaré mucho en acabar el gameplay. Me parece que llevo 25 minutos. Me parece. No me equivoco. Sí, acabaré el let's play cuando coja el pedrolo este. No, 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 no. No, no, no. Súbete. Súbete, agárrate. No me fastidies, hombre. A ver si puedo saltar desde ahí arriba y llegar a algo ahí en plan... Que va, que va. Ay, pues nada, me he tenido que ver. A ver ahora cómo subo. Ah, pues mira, sí que había una moneda aquí. A ver, ¿y por dónde subimos? Si se puede saber. Por ahí no. No, no, mira, por aquí. Vale, pues ahora sí que podremos activar la palanquita esta. Digo yo, ¿eh? Bueno, igual no sirve ni para tomar por culo. Solo sirve para sentar cosas. No, espera, ¿qué he hecho? Hostia, qué miedo, tío. Lo tengo que probar a poner el robot ahí, lo siento, pero es un must. Quiero hacerlo. Vamos a ver qué pasa si ponemos el robot aquí. Espera, me parece que hay que poner el robot aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Va a haber que poner el robot aquí. Jo. Sí, había que poner el robot aquí. Jo. Pobre señor robot. ¡Epa! No, 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 no. Pero sigo sin entender exactamente el fin de la pelotita. Espero que ahora nos den algún uso práctico. Os digan, perdón. Porque si no, yo no lo entiendo. Bueno, claro, vale, ya lo pillo. Lo voy a colar por aquí porque va a hacer falta. Lo veo venir, lo veo venir. Vamos a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, venga, 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 sube. ¡Mío! ¡Ay, casi! Quieto, 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 hostias, qué controles más complicados, tío, los de la puta pelotilla. No, igual no hay que hacerlo. Igual me estoy equivocando, eh. No me sorprendería nada. Voy a intentarlo una vez más y si no sucede nada, míralo otra vez, hay bugueado. Madre de Dios. Si no sucede nada, seguiré avanzando. Imagino que no voy mal encaminado, pero no es lo que hay que hacer. O igual sí, no lo sé. Es mi impresión. Ah, sí que es lo que hay que hacer. Ah, no, ¿qué digo? Estoy loco. No es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es traer la bolita aquí. Mi asco de tierra. Ah, mira como el... Bueno, exactamente el mismo modelo que el Bencho ese que ha hecho en su día. Es bastante duro, eh. Uy, 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 uy. Me ha dejado bloqueado el bicho. Vale, vamos a atrar la pelotilla. Este let's play se va a alargar un poco, pero quiero cortarlo cuando consiga el cristal. Rápidamente. Estoy queriendo colarlo por ahí, eh. Mira que soy... Soy animal de bellota. Maldito bordillo. Aquí va directa, hombre. Me la han desviado. Adiós, grandullón. Que yo puedo hacer estas cosas guays si tú no. Te pesa el culo. Realmente nadie puede hacer eso. Creo. Dudo que nadie puede hacer eso. Bien, ya vuelven a empezar a sobrarnos las pociones de curación. Creo que ahora tengo un 4 con esta. Money. Creo que me dan unas 40 monedas de oro por cada jarrón. Por cada montoncito de oro de jarrón. Para el caso, patatas. Ya estamos en el cristal. A ver si conseguimos ya el tercero. Eso será el siguiente let's play. No hemos avanzado mucho en la historia. Tenemos que recuperar los 3 pedrolos. Estos van 2 de 3. Imagino que en el siguiente conseguiremos el tercero de sobras. Y... Resolviremos al guardián. Fuck yes. Pero hasta entonces... Bueno, me temo que me tengo que despedir aquí. Espero que os guste la serie. No sé si lo he dicho ya, pero si no, pues lo repito. Darle like, darle favoritos y suscribiros a mi canal. Y nada más por mi parte. Paz y mucho vicio. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!